All right, ¿qué pasa, Peña? A petición popular, vamos a recuperar una comparativa que realizamos ahora como año y medio, dos años, y bueno, la vamos a hacer un poco más extensa, aportando pues curiosidades, datos... En definitiva, vamos a comparar dos auténticos guitarrones conocidos por todo el mundo. En primer lugar, una Gibson Les Paul, una guitarra archiconocida por todo el mundo. A mí, pues, ya sabéis, me encantan, estoy enfermo por este tipo de guitarras. Y después tenemos una Gibson SG Standard. Es una guitarra, ya sabéis, amada y odiada a partes iguales por un montón de guitarristas, pero yo creo que es una excelente guitarra a tener en cuenta, y vaya, con mucha historia detrás. Vamos a empezar hablando un poco acerca de la historia de cada una de las guitarras, brevemente. Ya sabéis que tenéis mucho contenido de Gibson en el canal, por lo que si os queréis informar mejor y de una forma más extensa, pues podéis ver las reviews de estas guitarras. Pero si empezamos por la Gibson Les Paul, nos tenemos que situar en los años 50. En el 52 se lanzó la primera guitarra de cuerpo sólido, la guitarra Fender Telecaster, y bueno, fue un exitazo, gustó muchísimo, y Gibson tenía que responder de alguna manera. Y en el 54 lanzó la Gibson Les Paul, ¿de acuerdo? Con esta forma tan característica, una guitarra, pues, que pesa mucho, una guitarra que es más costosa de fabricar... Bueno, en definitiva, una guitarra, pues, bastante más cara que una Telecaster en aquel momento, y bueno, hoy en día también, ¿no? Y por eso, es una guitarra que no acabó de triunfar, no tuvo el éxito que se esperaba. Y bueno, Fender estaba haciendo las cosas muy bien, y lanzó la Fender Stratocaster. Y bueno, esto descolocó a Gibson, era una guitarra con double cutaway, muy cómoda, aportaba una sonoridad, pues, única. Y bueno, Gibson respondió en el año, pues, 61, después de varios intentos, con la Gibson SG, ¿de acuerdo? Con calidades o características algo parecidas a las Fender Stratocaster, con este double cutaway, vaya, una guitarra totalmente distinta a la Gibson Les Paul. Y al final, si tuvo éxito o no, pues esto ya lo valoraréis vosotros. Al principio, quedó un poco descafeinada, ¿de acuerdo? Incluso al señor Les Paul, pues, le horrorizó. Pero bueno, yo creo que es una guitarra que ha marcado un antes y un después para un montón de guitarristas. Por ejemplo, quien no conoce a Angus Young, Tommy Lyomi... Vaya, hay un montón, un montón de músicos que utilizan este legendario modelo. Y bueno, yo creo que podríamos decir que estas dos guitarras son unos auténticos iconos del rock, iconos del mundo de las guitarras. Dos guitarras Gibson legendarias. Pero eso sí, son muy, pero que muy diferentes. Y creo que echando un vistazo así a simple vista, pues, ya lo sabréis, ¿no? Al final hay un montón de vídeos hablando acerca de este tema, hay un montón de opiniones. Y yo voy a tratar un poco, pues, de aportar mi granito de arena, después de inspirarme con un montón de vídeos que circulan por ahí. Y bueno, me ha parecido interesante, pues, volver a recuperar esta comparativa, que bueno, muchos la habéis pedido, por eso también la estoy haciendo. Pero aportando, pues, mucho más, bueno, pues, datos, curiosidades y estas cosas que a todos nos gustan, ¿no? Entonces, vamos a empezar por las similitudes de estas guitarras, que aunque parezca mentira, hay algunas, poquitas, pero las hay. En primer lugar, tendríamos la escala de las guitarras. Recordad que la escala es la distancia que hay entre el puente de la guitarra, ¿de acuerdo? O sea, desde aquí, ¿de acuerdo? Hasta la cejuela de la guitarra, hasta aquí, ¿de acuerdo? Entonces, en ambas guitarras la escala es de 24 pulgadas y 3 cuartos. Es exactamente la misma, aunque parezca, a veces mentira, ¿no? Porque tú te cuelgas las dos guitarras y parece que la guitarra Gibson SG, pues, sea mucho más larga. Pero esto es debido a que el mástil, pues, está en la parte, como, bueno, más afuera del cuerpo. Está mucho más, mucho más para afuera. Mientras que la Gibson Les Paul lo tiene para adentro. La distancia es la misma, pero la sensación puede ser bastante distinta. Y, de hecho, antes yo de informarme de estas cosas, hace un montón de años, cuando empezaba con las guitarras, pues, era como, uah, que larga es la SG y tal, y tal, pero bueno, es exactamente la misma. Entonces, otra similitud. Otra similitud, yo podría decir que es el mástil de las guitarras, ¿de acuerdo? Al final, los mástiles que se utilizan en las guitarras Gibson SG y en las guitarras Gibson Les Paul, pues, suelen ser muy parecidos en cuanto a construcción, materiales, vaya, al final sí que encontraremos diferentes perfiles, dependiendo del modelo, como, por ejemplo, perfiles 60s, 50s, vaya, hay bastantes, ¿no? Pero ambos están construidos en caoba, con un diapasón de palo rosa, ¿vale? En los modelos estándar. Inlays trapezoidales, ¿de acuerdo? Como los que podemos ver aquí. Bueno, esto en el traste 12 tiene un inlay conmemorativo del 120 aniversario, pero bueno, esto ya es una cosa del modelo en cuestión. Y, bueno, en la Gibson Les Paul encontraremos exactamente lo mismo, ¿no? Un mástil de caoba, diapasón de palo rosa, inlays rectangulares, vaya, son muy parecidos con binding lateral también en ambas guitarras. Pero sí que es cierto que los modelos custom son algo diferentes en ambas guitarras, ¿no? Porque sí que están construidos en caoba, pero tienen un diapasón de ébano e ilays rectangulares de madre perla, ¿de acuerdo? Tanto en los modelos Gibson Les Paul Custom como los SG Custom, ¿de acuerdo? Y como os comentaba, pues ya tendremos diferentes perfiles, dependiendo de la guitarra y demás, pero vaya, en definitiva, el tacto del mástil suele ser muy, muy parecido, muy parecido. Bueno, ya os digo, la verdad que tienen, bueno, un tacto estas guitarras que está muy bien. Y otra similitud, la última que podría comentar, sería la pala de las guitarras. Al final estamos hablando de una pala, pues, característica de la marca Gibson. Sí que después cada una, pues, tendrá los detalles correspondientes a cada uno de los modelos. Pero en definitiva, el contorno de las palas, pues vaya, es exactamente la misma. Además, ahí pone Gibson, en acarado, vaya, son las palas estas tan reconocibles de las guitarras Gibson, de la gran mayoría de guitarras Gibson, ¿no? Después en el modelo SG, pues encontraríamos, pues encontraremos la típica florecita a la que nos tienen acostumbrados. Y vaya, son palas, pues, muy bonitas, muy bonitas. Podremos encontrar clavijeros Gibson Deluxe en ambas guitarras, ¿no? En modelos Les Paul y modelos SG, o clavijeros Grover, ¿no? Depende del modelo que tengamos. Pues esto puede variar, ¿no? Pero esto al final no es ni mejor ni peor. Para gustos los colores, pero en una Gibson SG, bueno, esto puede importar un poco. Después ya hablaremos del porqué, ¿no? Y después, bueno, otra similitud, así un poquito entre comillas, es que ambas guitarras tienen dos pastillas Handbaker, ¿de acuerdo? Y después, dos potes de volumen, dos de tono y un switch de tres posiciones. Eso sí, la Gibson SG tiene todo esto, pero ubicado en sitios diferentes. Las dos pastillas, como comentábamos. Y después, dos potes de volumen, dos de tono y el switch de tres posiciones. Esto ya para gustos los colores, al final, bueno, pues es acostumbrarse a la ubicación de cada uno de ellos. En la Gibson Les Paul, por ejemplo, los botones están, pues bueno, bastante más cerca del puente y del cordal. Mientras que en la Gibson SG, pues los encontraremos un poquito más retirados, un poco más en el exterior. Y esto también es, pues porque tenían que añadir el switch de cambio de pastilla también en la parte inferior del cuerpo. También el conector de jack, vaya, al final la construcción es distinta, ¿no? En este sentido. Pero vaya, en ambas encontraremos, pues los mismos controles y demás. Simplemente nos tendremos a acostumbrar a la ubicación de cada uno de ellos. Detalle importante, esta Gibson SG es un modelo 61, ¿de acuerdo? Tal cual, salió con el pickguard más pequeñito. El mástil tiene una pieza de plástico, bueno, el mástil, el cuerpo, ¿no? Que separa el mástil y la primera pastilla, la pastilla del mástil. Vaya, después tiene los controles en una ubicación distinta a la Gibson SG del 66. Pero vaya, al final estas son cosas estéticas entre guitarras Gibson SG. Y este modelo en particular, pues es, bueno, podríamos decir, parecido, bueno, exactamente igual que al que salió en el año 61, ¿de acuerdo? Entonces, diferencias. Estas dos guitarras a nivel sonoro tienen un timbre muy, pero que muy, muy distinto. Y esto es, pues básicamente, por la construcción de ambas guitarras, ¿de acuerdo? Si empezamos por la Gibson SG, pues la Gibson SG está construida de un cuerpo sólido de caoba. De ahí su nombre, SG, que es Solid Guitar. Y bueno, esto le da, pues, obviamente una característica sonora a la guitarra, pues bueno, muy especial, comparada con una Gibson Spall, ya que esta está fabricada en caoba y después tiene una tapa de arce. Y además, ostras, el grosor de cada uno de los cuerpos es muy distinto. Y gran parte del timbre de las guitarras proviene de la masa de madera. Estamos hablando de que una Gibson Spall, mirad la cantidad de madera que tiene, o sea, es una señora guitarra. Esta en concreto pesa 4,5 kilos y vaya, al final el espesor de la madera, pues hace que tenga un sonido grueso, mucho cuerpo, mucho sustain. Mientras que después, la guitarra Gibson SG, pues es mucho más liviana y tiene, pues, mucha menos madera. O sea, mirad la cantidad de madera que tenemos en el cuerpo. Es un cuerpo muy finito, muy finito, muy finito. Y por lo tanto, esto también afecta mucho a la sonoridad de la guitarra. Voy a poner bien, ahí está. Claro, al final, esta guitarra tiene, pues, un sustain muy chulo, pero obviamente, comparado con el de una Gibson Les Paul, pues vaya, la Gibson Les Paul tiene mucho y mucho y mucho más. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues, gran parte del sonido de la Gibson SG y de la Gibson Les Paul reside en el cuerpo de ambas guitarras. ¿De acuerdo? Este por un lado. Y después, una cosa que he visto últimamente, que la verdad que, bueno, no me había parado a pensar en ello y después de ver algunos vídeos, pues me ha parecido una cosa muy interesante a comentar. ¿De acuerdo? Gran parte, también, del sonido de ambas guitarras reside en la posición de las pastillas. Pese a tener la misma escala, las pastillas están ubicadas en sitios un poquito distintos y este un poquito hace que las guitarras también suenen, pues, muy diferentes. Si resumimos el sonido de cada una de las guitarras, podríamos decir que la Gibson SG es conocida por tener un sonido, pues, más brillante, más cortante, ¿no?, en una mezcla en contexto de banda. Mientras que el sonido de una Gibson Les Paul, pues, es un sonido mucho más grueso, con mucho más cuerpo, mucho más sustain. Y, vaya, si miramos de cerca, veremos que las pastillas están ubicadas en sitios un poquito, un poquito distintos, un poco desplazados, ¿de acuerdo? Miradlas bien. Una cosa importante es que, bueno, las pastillas cogen las vibraciones de las cuerdas y no es lo mismo las vibraciones que se producen en esta parte del cuerpo, ¿de acuerdo? Que al tener, pues, el cordal al lado, pues, las vibraciones son así bastante, bueno, son menores que las vibraciones que se producen en esta parte de aquí, ya en la pastilla del mástil, ¿de acuerdo? Es un tema de tensiones, es un tema de física pura. Yo no estoy en condiciones de exponerlo y explicarlo con cosas así científicas, pero, bueno, al final, creo que es innegable que la vibración en esta zona de aquí y en esta zona de aquí es distinta. Y, por lo tanto, las pastillas suenan diferentes, ¿de acuerdo? Las pastillas de los puentes suenan mucho más agudas que las pastillas de los mástiles, ¿de acuerdo? Y esto pasa, pues, en todas las guitarras. ¿Qué es lo que pasa? Que la pastilla del mástil en una Gibson Les Paul está mucho más alejada del cordal que en una Gibson SG. Y, por eso, la pastilla del mástil de una Gibson SG será, pues, algo más brillante que el de una Gibson Les Paul. Y, por eso, pues, la pastilla del mástil de una Gibson Les Paul, pues, tiene mucho más cuerpo, muchos más graves. Pero después, si nos vamos a la pastilla del puente, mirad, la distancia que hay entre la pastilla del puente y el cordal y puente y cordal es mucho menor en la Gibson SG. Y, por eso, la Gibson SG es una guitarra, pues, mucho más brillante, ¿de acuerdo? Mirad la diferencia. ¿Veis? Cordal y pastilla del mástil. Y cordal y pastilla del mástil. Aquí reside uno de los secretos del sonido de ambas guitarras. Así que, nada, yo creo que es una curiosidad muy interesante, muy interesante, que no se suele comentar en las reviews por ahí, ¿no? Vaya, es muy curioso. La verdad que tiene todo el sentido del mundo. Ya os digo, las guitarras Les Paul son más adecuadas para, pues, yo que sé, para tonos más contundentes. Las guitarras SG son más macarrillas. Rock así, macarra, ACDC. También se utilizan para el punk, ¿no? Que son estilos así bastante estridentes. Y, vaya, pues, esto de la distancia de las pastillas entre ellas y con el puente, pues, bueno, hace que la guitarra tenga un timbre totalmente distinto. Bueno, al final, para gusto de los colores. Es cierto que ambas se pueden utilizar, pues, para todos los estilos musicales. Pero, bueno, tienen un carácter muy, pero que muy distinto. Y, igual que hizo Ariel Pozo, me gustaría dar también el clásico tip para las guitarras Gibson SG. El problema de las guitarras Gibson SG, y después veremos los problemas de la Gibson Les Paul, es que es una guitarra que, como es tan ligera, tiende a cabecear si tenemos clavijeros, por ejemplo, estilo Grover. ¿Vale? O sea, si vais a comprar una guitarra SG y no queréis se cabecee, estamos hablando de Gibson, pues, intentad que tenga clavijeros estilo Kluson. ¿De acuerdo? Que son mucho más ligeros que, por ejemplo, los típicos Grover metálicos, ¿de acuerdo? Que hacen que una Gibson SG cabecee más. Así que es cierto que hay formas de arreglar este cabeceo, ¿no? Como, por ejemplo, poniendo trémolos, poniendo Bixby's y, por lo tanto, compensando el peso. Y esto es una cosa que no pasa en las Gibson Les Paul, porque tienen un cuerpo tan pesado que, bueno, no cabecean de ninguna de las maneras, ¿no? Entonces, problemas de la SG, pues esto, que son guitarras que a veces tienden a cabecear, que son guitarras, bueno, esto tampoco sería un problema, ¿no? Pero que son muy ligeras y esto, dependiendo del tipo de guitarrista que seáis, pues, bueno, os va a gustar o no os va a gustar. Después, que el hecho de lidiar con los potes de volumen, tono, switch y jack y todo esto, pues, no es igual que en una Gibson Les Paul, ¿de acuerdo? Aquí simplemente tenemos los cuatro botones y el switch acá, es una cosa de acostumbrarse, pero, bueno, en definitiva, es una muy buena guitarra, aunque mucha gente la odie. Yo lo siento, pero, gente que odiáis la Gibson SG, ¿qué voy a decir de vosotros? No, no, no la odiéis, es una muy buena guitarra. Problemas de la Gibson Les Paul. La Gibson Les Paul tiene el exceso a los trastes agudos, pues, un poco más complicado que la Gibson SG, que tiene el Double Cutaway. Aquí, al tener más madera y al tener un buen taco de madera, pues, bueno, es más complicado llegar a las partes agudas de la guitarra. Y esto, para muchos guitarristas, sobre todo solistas, pues, es un problema. Y después, bueno, esto, como te he dicho en la Gibson SG, el peso de la guitarra. O sea, estamos hablando de una guitarra, pues, muy, muy, muy pesada. Y esto, dependiendo del tipo de guitarrista que seáis, pues, nuevamente, ¿será un problema o no lo será? A mí, por lo menos, me gusta mucho, pero sí que es cierto que después de tocar dos horas con esta guitarra, pues, bueno, tiene detrás un cansancio que no tiene la Gibson SG, ¿de acuerdo? Y después, más problemas, bueno, a priori, esto para mí no es un problema. Que es la afinación de la cuerda sol debido a la curvatura de la pala. Ambas guitarras tienen el mismo mástil, la misma pala y, por lo tanto, la misma curvatura. Para la afinación, para mí, no sería, pues, tanto un problema, ¿de acuerdo? Sería más para la integridad de la guitarra, ya que depende de cómo le des el golpe, pues, nos podemos afrontar a la típica quebradura de una pala Gibson, ¿no? Con la sonrisita detrás. Y esto, bueno, al tener menos madera en la unión del mástil con la pala, pues, bueno, es una guitarra mucho más frágil, ¿no? Pero, bueno, al final hay que lidiar con ello. Y después, para la afinación de cuerda sol, al final esto se ha convertido más en un mito que en una realidad. Ya que si al final colocas las cuerdas de una forma adecuada, ajustas bien la guitarra y, por ejemplo, pones después grafito en la cejuela y demás, pues, vaya, yo creo que la aguantan la afinación perfectamente. Yo llevo muchos años con estas guitarras y, una vez aprendes a colocar las cuerdas bien y ajustarlas bien, pues, vaya. Por lo menos a mí no me dan problemas de este tipo. Pero, bueno, ya os digo, yo creo que es más un mito que otra cosa. Así que, nada, yo creo que son dos grandísimas guitarras, muy diferentes para estilos diferentes, para guitarristas diferentes. Pero muy buenas guitarras, muy, muy buenas guitarras. Y, nada, en otro vídeo, pues, vamos a hacer el test sonoro para que las podáis escuchar. Vamos a tocar, pues, un poco en limpio, un poco en crunch, en distorsión. Por ejemplo, para los tonos en limpio, pues, podríamos utilizar este amplificador estilo Plexi. Para los tonos crunch, pues, mira, últimamente estoy tocando bastante con el Bugera XL. Y la verdad que es un amplificador que, pues, bueno, me está gustando mucho últimamente. Y después, para los tonos high-gain, utilizaremos mi EVH 5950, que yo creo que es un match perfecto para sonidos así high-gain. Y vaya, pues, en definitiva, dos grandes guitarras. Es por eso, con la sección de comentarios, me gustaría saber, pues, qué opináis vosotros, cuál os gusta más, bueno, pues, lo que queráis aumentar de estas guitarras, o, básicamente, lo que os dé la gana. Y eso sí, si el vídeo os ha gustado de verdad, dadle a like, suscribiros al canal, y nos vemos en el próximo vídeo, donde vamos a analizar el sonido de ambas guitarras. ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo!